Me parece que te veo salir de la de tejido con esos ojos bandidos y tu incitante meneo con ese cuerpo que creo tuvo a más de uno chalao con el vestido rayado que tus curvas resaltaba y por donde ibas dejabas el tendal encamotado Cuántas veces de mañana te hice un esparo fulero por ver tu cuerpo taquero y tus ojos de sultana yo que me tengo por rana por corrido y diadería la vez que pasaba un día sin poderte relojear que triste me iba a atorrar a mi bulín china mía En la puerta del café por verte pasar graciosa como un capullo de rosa Cuántas veces me paré y siempre que te miré me dejaste encandidao porque pasaste a mi lado fresca flor de conventillo con tu vestido sencillo y tu moño en el peinado Después te fui campañando te conocí la guarida y al saber que eras corrida la ilusión se fue piantando vos que me estabas junando me creiste su cualquiera y jugándole sonceras me diste un día calzón yo aproveché la intención y entré a tallarte taquera hoy te tengo en el cotorro más mansa que gata fina más limpita y más ladina que pomeraña cachorro te olvidaste de la torre y del roñoso convento hoy tenés apartamento con muebles 18 y me batí mi pochocho haciendo miles pamento porque un fungité compré que en una maizón francesa un vestido color fresa y otro, otro blanco de Suárez te crees que soy un millé y que voy muerto en el yogo y no batí que este dogo que estará por hoy que te pega te va a sacar más menera que la que dio Botafogo